Negra 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 Mira negra Como bailo Como sufro Dame negra Mi pañuelo Pa' limpiarme las pestañas Del sudor Que ya la conga me gustó Ahí va la conga pa' gozar Un sonidero pa' rollar Que esa rosa rumba pa' bailar Conga, conga, conga Pa' gozar La rumba aquí Jorge Chávez Presente No 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 Negra, vamos negra, tonto negra, que me caigo, que me muero Vamos tonto pa' la casa que tu negro está cansado Porque la cunga va a llevar, la cunga va a gozar Muchos sonideros va a rodear, esa brosa cunga va a bailar Y la cunga, cunga va a gozar Negra, oye negra, dame negra, ronco negra, mi camisa, mi corbata, mi sombrero y mis zapatos colorados Que ya la rumba va a empezar, a llevar la cunga va a gozar Muchos sonideros va a rodear, esa brosa cunga va a bailar Y la cunga, cunga va a gozar Yo traigo una conga, que sabrosa está Con los sonideros, vamos a bailar Yo traigo una conga, que sabrosa está Con los sonideros, vamos a gozar Con los sonideros, vamos a bailar Con los sonideros, vamos a bailar Gracias.